Cuchis, buenos días, no son buenos días, buenas tardes Pero antes de empezar, ya tú sabes mami, tírate la pista Ay, me perdí un día, pues no, disculpen chicos, disculpen mis cuchis queridos adorados Pero les voy a contar lo que ha pasado Todo el mundo estaba creyendo que yo estaba embarazada Hasta yo misma estaba creyendo que estaba embarazada Porque muchos me estaban contando casos Oh, yo tengo una amiga que se hizo la prueba así, esta de orina Y después de unos cuantos meses se enteró que estaba embarazada Y yo de verdad que estaba psicoseada Estaba de repente sí, de repente no Porque una cosa que está diferente es mi barriga Y yo dije, bueno, voy a esperar pues, ¿qué pasa? Me supongo que me va veniendo regla Y es así pues, me vino mi regla Y siempre cuando a mí me viene mi regla amigos Me viene con dolor, así con dolor Desde colegio siempre me ha venido con dolor Recuerdo que en secundaria, en primaria no, pues obvio En secundaria me vino horrible Estaba llorando, llorando Me llevaron a la dirección Las monjas me dieron agua de orégano Estaba llorando tan feo porque el dolor era horrible Y así mientras fui creciendo y creciendo y creciendo Hasta que creo que cuando tenía 20 por ahí Me fui al ginecólogo Me hice todas las pruebas Y ahí me dijeron que yo tenía quistes Sí, entonces En ese tiempo estuve tomando pastillas anticonceptivas Y también como que no me gustaba Porque me engordaba amigos Me engordaba Pero bueno, después regresé Y me dijeron que no había Según ellos no había Que había disminuido Y ya, dejé de tomar pastillas anticonceptivas Luego con el tiempo ya amigos Ya no he ido al ginecólogo Porque yo sé que muchos me van a decir Natalia, tienes que ir al ginecólogo Sí, debería ir al ginecólogo De repente tengo quistes No lo sé amigos Pero yo les digo que Desde que empecé a tener mi periodo Siempre me venía con dolores Y ayer también estaba igual Me levanté Y ustedes saben que cuando uno está con la regla Siempre está como que O sea No sé Se siente uno así hinchada Fastidiada Y eso fue lo que me pasó ayer Hasta ahorita estoy como que Ay, madre mía, no quiero Me levanté súper tarde Estuve durmiendo con mis gatas boca arriba Con lengua afuera Y dije No, hoy día creo que no voy a hacer video Pero ¿saben qué? Esto es lo bueno De compartir mi vida con ustedes De que ustedes me motivan A veces yo soy la que les doy energía Y todo esto Pero hay días en que yo De verdad necesito de ustedes Y de verdad Muchísimas gracias Esto ayudó un montón Así que dije No mamá, Natalia Justo ayer había puesto Mis frejoles Que hoy día voy a comer Dije No, Natalia Hoy día voy a comer rico Me voy a ir a comprar Unas cositas El bombón ya se fue No sabemos cuándo va a regresar Esperemos que regrese En una semana O una semana y media Porque también Se tienen que poner Los brackets de abajo No sé si ustedes Habrán notado El bombón tiene brackets Solamente arriba Así que Abajo le falta Y también tenemos que comprar Muchas cosas Este mes A fin de mes Me han estado preguntando Muchísimo Natalia Porque no tiene refrigeradora No tenía refrigeradora Porque obviamente Llegamos y no teníamos Rápido al cash Pues amigos Y esto no quiere decir Que Natalia Siempre dice que no tiene No, es que es la verdad Que cosa les voy a decir No les voy a mentir Es que yo no quiero Comprarme todavía La refrigeradora No tengo que decirle La verdad O sea Prefiero yo decirle La verdad Que estar mintiéndoles No amigos Yo no tengo refrigeradora Porque no nos alcanzó El dinero Estuvimos gastando Muchísimo dinero Aparte hicimos una cuota Muy grande Y pagamos al banco O sea Quisimos adelantar La cuota Muchas cuotas Para poder ahorrarnos Los intereses Y no estar acumulando O sea Hemos disminuido El tiempo De nuestro préstamo De esta casita Así que por eso Hemos estado Misión imposible Todo este mes Gracias a Dios Ya va a llegar El fin de mes No saben Lo feliz que estoy Estoy como que Ay madre mía Es la primera vez Que espero Mi sueldo Con tantas ansias Porque tengo Tanto que comprar Y otra cosa Antes de empezar Mi día No saben El error La burrada Que cometí Compré La arena Dios mío De verdad Que cada vez Que me acuerdo De esto Me quiero tirar Unos cabezazos Pero aquí Pam Pam De verdad Porque dije ¿Dónde demonios Tengo la cabeza? Mi esposo Tiene razón A veces Estas cositas Mi esposo Siempre se queja A eso quiere decir Que soy un poco descuidado ¿Saben qué? Compré la arena 25 kilogramos de arena Y yo Estaba feliz Porque dije Ya hoy día Bueno ayer viernes Iba a llegar la arena De verdad Que estaba súper entusiasmada Estaba que contaba Los días Dos días Un día Ya hoy día llega la arena Y qué pasó Que yo compré la arena Con la dirección De la casa De mi suegra Madre mía Tenía que cancelar La orden Y hacer que venga Nuevamente aquí Pero Siempre va a demorar Una semana Porque el courier De delivery Siempre son Los viernes Y los sábados Así que Dios mío No saben Cómo estoy Ahorita les voy a enseñar Lo que está pasando Con su tina De las gatas Y Otra preocupación Que tengo otro dolor De cabeza No sé si es mi periodo Si Si es la situación Pero La gata Amigos La gata Está Creo que va a tener su Está con El momento De tener ¿Cómo se llama? Está en celo Así Si dice la palabra Está en celo Porque de vez en cuando Está como que Ñau Ñau Trini Tengo miedo A fin de mes También tenemos que hacerle Su esterilización Yo no sé si la plata Nos va a alcanzar Tenemos tantas cosas Queremos avanzar Antes de irme A comprar Les presubo pues Mi Nueva camisa Ahí está Yo sé Que está horrible De repente Para algunos Pero saben Que nunca en mi vida Se me hubiese ocurrido Utilizar Estampados Y peor De esta manera Pero no sé Algo me atrajo De esta camisa Lleno de animales Y dije Ya me voy a utilizar Y hay que salir De la zona de confort Sin mucho fururu Y furarac Vamos a empezar Nuestro día Miren la sorpresita El trabajito Que tengo que hacer Estoy utilizando esto Recientemente Ayer en la noche El chico de abajo Me trajo Una bolsita A ver si les gusta No huele tanto Amigos No huele tanto Pero siento que Su tina Es muy chiquita Así que Voy a comprarle Una tina Más grande Ah no Mi gata Bien inteligente Miren Miren Lo que ha hecho La trini La mini cushi Mi madre Está hecho No sé qué Esto también Tengo que comprarle Tengo que comprarle Su rascador Porque ya está Michi O sea Toda la mañana La saco Y ahora me salgo Y ellas me siguen Chalo A la casa Los sábados La tienda está cerrada Así que No hay Para poder comprar Aunque no me falta mucho Pero quería comprar Leche Para hacerles un postre Pero bueno Será mañana O el lunes Y lo que voy a comprar Es tomate Y cebolla Amigos Saben por qué Y ya me encantó Ya madre mía Llegamos Saben qué Les voy a decir algo Una de las cosas Que yo detesto De India Y no sé si a mí Nada más me pasa Qué sé yo Es que Cuando camino en la calle Chicos Y yo estoy Miren Me he puesto una falda Que ni combina O sea Con falda Porque yo sé Que si me voy Con leggings Madre mía Me van a comer Con los ojos O si me voy Con un short Y estoy sola Me van a comer Con los ojos Así que Short O falda Me voy con mi marido Porque si me pasa algo Chicos Mi marido me va a defender Sí o no Así que no me vean Como me dicen Es que nunca te pones short Nada India no es lo mismo Que andarse en Latinoamérica Con tu calzón Enseñando media nalga Y no pasa nada Porque ya Todo el mundo Está acostumbrado A mirar media nalga Y ahora Qué pasó Estuve caminando En la calle Y todos eran hombres Obviamente Habían menos mujeres Y Todos Todos Me miraban O volteaban a verme Yo de verdad Sentía que Estoy andando desnuda En la calle Y yo decía Pero qué raro Si estoy con falda Qué sé yo Mi falda es transparente No creo Porque es oscuro Y cuando regreso Estoy Regresando a la casa Encuentro a un tipo Que nuevamente Me estaba viendo Desde que Desde que estaba viniendo No, hacia él Y después Él voltea Y yo también volteo Y ahí me llegó Y le hice video Le dije ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras? Y él me empieza a decir No, es que tú estás grabando Con tu celular Es que me ven con el celular Bueno, estaba grabando Los vegetales Y igual O sea Es una cosa que a mí Me incomoda demasiado De India No sé por qué me miran Tanto De verdad que me sorprende tanto Según mi esposo Dice Ay, es que Los indios están Están confundidos Porque Pareces India Y no pareces India Pero de todas maneras Que alguien te mire Y no me mire la cara O sea Está bien que me mire mi cara No hay problema Ya Que me mire la cara Pero no me miran la cara Chicos Me miran el cuerpo Y yo O sea Ni que me he visto sexy Me he venido Con mi blusa esta De señorona Así toda loca Y mi falda Que ni combina Y me sorprende Me sorprende demasiado Y me incomoda Me pone triste Me pone furiosa En estos momentos De verdad que me da ganas De irme a mi país Y regresarme Y estar tranquila Pero bueno Son cosas De la cultura Son cosas Que pasan aquí Y Hay que comprender Chicos Porque a veces Recibo comentarios Que Natalie ¿Por qué no usas falda? ¿Por qué no usas short? Obviamente Si te vas A un país Y es diferente cultura No vas a hacer Lo mismo Que hacías en tu país Eso es más que obvio Si te vas a la China A la Conchinchina A Japón A Turquía A Marruecos A Egipto Peor todavía En países árabes No andas con ropa normalita Porque la gran mayoría Son musulmanes Todos están cubiertos Hasta Hasta enseñando solamente Los ojos Todo cambia amigos Cuando te cambias De país Cambia hasta de vestimenta Cambia de comida Cambia Todo ¿Y es difícil? Sí Es muy difícil Pero bueno Así es la vida amigos Así es Mi vida aquí En India Vamos a cocinar Tengo que calmarme Porque también estoy Con esta cosa De mi periodo Y todo Tengo que calmarme Y tengo que hacer Mi comida sabrosona Que hoy día He planeado hacer Algo Sabrosón De repente Está en la receta Pero así facilito Les voy a mostrar ¿Ok? Cuchis Vamos a cocinar Ya estoy con buena energía Porque debo estar Con buena energía Cuando yo cocino En el Yoga Institute Nos dijeron algo Somos lo que comemos Y lo que comemos Es energía Entonces la persona Que cocina Siempre tiene que estar Con buena energía Porque nosotros Transmitimos La energía Por nuestras manos Mientras vamos Picando Tocando los alimentos Así que es bueno Estar siempre alegres Cuando cocinamos ¿Ok? Vamos a cocinar Frejoles Al estilo indio Esto de acá Es comino Ya saben Lo que vamos a utilizar Lo de siempre Hay algunas personas Que dicen Natalia No le pones Los condimentos Pero ya les dije Que son Pero los voy a presentar Nuevamente Esto de acá Es garam masala Es el mix De todos los condimentos Les he enseñado La receta Vayan a buscarlo Sal Esto es cúrcuma Como el palillo Para dar color Esto es bueno Ajinomoto Mi esposo No sabe Esto es comino Semillas de comino Esto es semillas De culantro Esto es dania En polvo Que es Estas semillas En polvo Esto es Peppers Que es este Pimienta Y este es mustard Que es este Semillas de mostaza Voy a usar Ajos y cebolla Porque definitivamente Amigos Con ajos y cebolla La comida sale rico Yo lo sé Yo lo sé Solamente que yo era Un poco flojincha Para picar ajos No me gustaba El olor Porque hasta ahora Me sigue quedando Todos los días Y aparte En el Yoga Institute Me habían recomendado De comida plana De yogui Y toda esta cosa Es sin ajos y cebolla Y bueno Pues yo tomé eso Como pretexto Y así estuve Como ocho meses Amigos Y después de haber probado Una comida Con ajos Y cebolla Me encantó O sea Puedes notar La diferencia Mi comida era rico Pero con ajos y cebolla Y más rico Así que dije Ay no Natalia Y de nuevo Nuevamente voy a regresar A comer ajos y cebolla Cebolla licuada Y el tomate También licuado Todo licuado Por un lado Tienen que hervir Los frejoles Y por un lado He frito Los champiñones Para después Echarlo Bueno esto ya es mío Porque los niños No comen de esta manera A mi esposo le gustó Y se está quemando Dios mío A mi esposo le gustó Así que ya Yo también lo voy a volver A hacer así Si tienen curiosidad De cómo es este Los frejoles Que estoy cocinando De repente En su país hay Les muestro Miren Estos frejoles En mi país Creo que no hay Me van a matar De repente si hay Solamente hay negros Creo no Rosados No sé No Rosados blancos Pero no sé Ese es el tipo de Frejoles indios Uno de los Favoritos Ustedes saben Que la comida india Está basada En legumbres Hay un montón De lentejas Pero la lenteja Favorita de mi marido Es esta Que no les he enseñado A cocinar Todavía Porque de verdad Es que yo estoy Harta de esto De verdad Chicos De verdad Que estoy traumada Que cuando lo veo Me da no sé qué Es un mix de lentejas Ustedes pueden ver Anaranjadito Con amarillo Esto es típico Prácticamente todos los días Las familias indias Comen esto Como si fuera arroz Pero yo Uff Antes una época Cuando estaba viviendo En las montañas Ni que les cuento Comía todos los días Lenteja con arroz Lenteja con arroz Y estaba traumada Hoy día tocaba lavar la ropita Ya terminé La he tendido Todo lindo Y miren La lluvia Va a llegar O sea Hello No sabemos Si esto va a secar Y yo no sé Cómo voy a dormir Oye Ay 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 Miren Estaba relajada Bueno Más o menos Le he quedado ahí Chicos Ya Lo he recogido No estaba sucio Solamente todo estaba tirado Creo que están haciendo pi Y gracias a Dios La gata inteligente Mi amor Mi trini hermosa Se está yendo afuera A hacer popó Falta solamente La minicushi Que en las mañanas Se levanta Mira esta Ay En las mañanas Se levanta Y empieza a llorar Mi 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 Me levanto chicos Así de No sé Estoy soñando con algo Y no sé Cómo me levanto Y agarro a la gata Y la llevo afuera Oye tú Saben que Esta semana Si estoy planeando Ya bañarla Hoy día quería Pero me levanté tarde Amigos Ya Creo que el lunes La baño El lunes la baño Si hay sol Si o si Te tengo que bañar Oye Señora Sálgase de ahí Sálgase de ahí Ok Kushi Se suele almorzar Miren cómo me he quedado Sinceramente Les voy a decir Que yo le he agregado Mucho tomate Son dos tomates Le he agregado Así que Si vas a cocinar Solamente para una persona No te recomiendo Porque Como que El sabor a tomate Le gana a la comida Y tengo pocos frejoles Así que Ya sabes Pero si vas a cocinar Para más personas Es recomendable Dos tomates Y una cebolla Licuada Estoy haciendo envíos Internacionales Amigos Por favor Escribanme a mi correo No me escriban Al Instagram Porque de verdad Que me llegan Muchos mensajes Y hay mensajes Que yo no los leo Tengo que aceptar Y así Entonces se me pierden Los mensajes Es mejor Que me escriban Directamente A mi correo Si ustedes quieren Que yo les envíe Los aretes Porque amigos Ya este fin de mes O la primera semana De agosto Voy a enviar Toda la mercadería Que yo tengo aquí Lo voy a enviar A Perú Y ahí es donde Yo hago mi venta Así que Si tú deseas algo Si deseas mi condimentero Si deseas un vestido Si deseas algo Podemos arreglarlo Y yo te envío Desde aquí Les voy a mostrar Un poquito De lo que yo tengo Por ejemplo Estos aretes Pueden ver Estos aretes Son más como Para fiesta Ok No pesan tanto O sea No es que Ay Natalia Mi oreja va a estar En la boca No No amigos De verdad que no Si no Les diría Este si pesa un poquito más Pero es de fiesta Pues es de fiesta Esto de acá Es como que Para que tú Estés Llegues a la fiesta Toda divina Toda reina Toda Oh Así La gente te va a mirar Tu arete No es para que estés Haciendo perreo Chacalonero Con estos aretes O sea Esto es como que Tú toda regia Vas a la fiesta Y te sientas Ok Este si pesa un poquito más Obviamente Porque Tiene pie Piedritas ¿No? Tiene muchas piedras A ver Otros areteños Que me han estado preguntando Muchísimas Natalia ¿Lo tienes en tu tienda? Este es uno de los aretes Que yo también tengo Miren Miren Lindo Precioso Uy Este que ni les cuento Este ni van a sentir Que tienen en su oreja O sea De verdad que un día Yo estaba buscando ¿Dónde está mi otra arete? ¿Dónde está mi otra arete? Y mi arete estaba acá colgado No he sentido nada Tampoco este es pesado Los primeros que sí les mostré Sí es pesado amigos Un poquito No es que Ay Natalie No voy a poder caminar Y que mi cabeza va a estar así chueca No, no Tampoco, tampoco Esto es más livianito Miren Lindas las yuncas Todo pintado a mano Amigos Todo hecho a mano Con esos detalles De las perlitas Cuántos colores de piedras ¿No? Lindo Me encanta También lo tengo En mi colección de aretes En realidad Todo lo que yo vendo Obviamente tengo en la colección Para yo poder modelarles Cada vez que subo un video ¿No? Y miren acá también Este de acá Este nuf Ni les digo No pesa ni miércoles Oye Las yuncas Hay de distintos colores No voy a decir que solamente esto O sea Si ustedes quieren hacer una compra Pueden decirme Oye Natalie Para enviarle el catálogo Me gusta este modelo Si tienes de otros colores Yo te puedo enseñar Otros colores que tengo También ¿Ok? No he tomado fotografía De todo Porque también es Un poquito trabajoso Pues amigos Miren esto de acá Todo ligerito Oye Simplecito No pesa nada Chiquito Elegante Obviamente estoy segura Todas mis clientes Me escriben Oye Saben que Yo me pongo mi arete Voy a mi trabajo Toda regia Toda rica y apretadita Y todo el mundo Mira mis aretes Obviamente Porque tienes algo Exclusivo Diferente De la India Ahora Con respecto Al courier Aquí Te cobran Aproximadamente Unos 10 dólares Por medio kilogramo Yo toda linda Preciosa Apretadita Fui al courier O un aretito Enviarlo A Estados Unidos Que se yo Prorrateo Regla de tres Ahí arreglale bien Y obviamente El arete Tiene que salir menos No La regla es aquí Que hasta medio kilogramo Igual te va a cobrar 10 dólares Así que ustedes Pueden aprovechar Y comprar Obviamente Más de un arete Para que se le saque Un jugo Al courier Si ustedes desean Enviar Por otro courier Yo por ejemplo Esta mercadería Lo envío por courier Privado Te va a salir Un poquito más caro Pero la mercadería Te va a llegar En una semana Así que amigos Eso sería todo Por el capítulo De hoy Nos vemos Mañana O nos vemos El lunes Ya saben Ok Si ustedes quieren Comprar mi arete Por favor Háganlo saber Ok Ahora sí Me despido como siempre Con un fuerte Beso Y abrazo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.